Yeah, really I know I'm, yeah, yeah, bounce, music, yeah, yeah Dime por qué te fuiste de mi lado, porque la verdad ni sé Si fue mi culpa entonces dime cuándo es que fallé Si el único pecado cometido es que te amé, te amé, te amé Dime por qué te fuiste de mi lado, porque la verdad ni sé Si fue mi culpa entonces dime cuándo es que fallé Si el único pecado cometido es que te amé, te amé, te amé Y es que no sé qué hiciste para enamorarme, pero ya no he podido olvidarte Puede que suene duro, pero te lo juro que te miro por todas partes Hasta he pensado te haría emborracharme, para verte así borró tu amor Vete por favor con este dolor, mañana te olvido con tragos de amargo licor Y no, no me digas que me extrañas si estás con otro en la cama Porque sabes que me daña tú que robaste mi alma Todas mis caricias de nada sirvieron y esas promesas que no se cumplieron Mis días grises ya no son felices desde aquel día que mis ojos no te vieron No, ya no creo en el amor mujer, perdóname si en algún momento yo te fallé Yeah, me fui volando ya no volveré Y si me vuelves a llamar ya no contestaré No, ya no creo en el amor mujer, perdóname si en algún momento yo te fallé Yeah, me fui volando ya no volveré Y si me vuelves a llamar ya no contestaré Dime por qué te fuiste de mi lado, porque la verdad ni sé Si fue mi culpa entonces dime cuándo es que fallé Si el único pecado cometido es que te amé, te amé, te amé Dime por qué te fuiste de mi lado, porque la verdad ni sé Si fue mi culpa entonces dime cuándo es que fallé Si el único pecado cometido es que te amé, te amé, te amé Dime por qué te fuiste de mi lado, porque la verdad ni sé No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no